Germán Cano muchas gracias por hablar con Oles bueno, venís de meter un gol de mitad de cancha en el Maracaná vos ya sabías lo que era meter un gol de mitad de cancha perdón, sabías lo que era meter un gol en el Maracaná pero, ¿qué se siente al meter un gol de mitad de cancha en un estadio tan mítico? no, increíble fue una noche soñada la verdad que no me esperaba poder hacer un gol de mitad de cancha realmente quedó marcado para todos nosotros bueno, para mi familia en especial que estaba en la cancha para toda la gente que le gusta el fútbol y nada, va a quedar en la historia del Maracaná con muchísimos años de historia y de muchos partidos que se han hecho goles increíbles ahí y poder quedar marcado en la historia del Maracaná para mí es un orgullo muy grande y muy feliz de poder de hacer este gol porque bueno lo intenté en varias oportunidades nunca nunca se pudo dar y y la verdad que ayer fue fue maravilloso poder hacer ese gol ahí la verdad que me quedó todo perfecto para para poderlo hacer así de esa manera las declaraciones que dijiste después del partido indicaba que los venías practicando en los entrenamientos previos están así porque ¿cómo se practica para hacer un gol de mitad de cancha? porque necesitas sí o sí de la complicidad del arquero que esté por lo menos fuera del área chica generalmente cuando las líneas nuestras están atrás de mitad de cancha el arquero del equipo contrario siempre tiende a a salir un poco de su área nos pasa en cada entrenamiento que nosotros hacemos en el equipo y siempre está esa opción ese recurso digamos de de poder hacerlo y en varias oportunidades en los entrenamientos lo he hecho mismo hay ahora me llegó un video de 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 algunos partidos que jugué el año pasado acá en el Brasileirao en donde intenté poder hacerlo y nunca nunca llegó o me quedaba muy corto o o se iba atrás del arco pero bueno nada era era algo que tenía así pensado poder hacer en algún partido de del campeonato y nada lo busqué lo intenté y y gracias a Dios se pudo dar y y se potencia porque fue en un clásico en este caso un ex equipo tuyo que yo no sé eso cómo te afecta contame como que qué implica eso y es lindo poder hacer un gol al rival de patio a nuestro clásico tuve tuve un pasaje por por Vascones de 2020 a 2022 y y la verdad que que tengo los mejores recuerdos de de mi ex equipo que que respeto un montón eh y la verdad que ayer enfrentarlo fue fue especial para mí lo tomé como una final todos los partidos lo tomo como una final eh y poder hacer ese gol la verdad que iba a quedar marcado eh en mi corazón porque bueno creo que es el mejor gol que hice en mi carrera y venís de un 2022 espectacular porque fuiste el quinto goleador del mundo 44 goles goleador del brasileiro siendo extranjero qué impacto tiene en vos en lo personal en lo profesional los datos la la prestación que tuviste el año pasado y a ya cerca 34 años tenías ya 35 no la verdad que algo así como impensado podríamos decir porque la verdad que uno trabaja para para ayudar al equipo para hacer goles no me esperaba poder hacer esa cantidad de goles 44 goles en un año la verdad que es algo inédito no y ninguno de penal eh tuvimos varias varias chances para para poder hacerlo de penal y no quería patear penal mismo los compañeros me ofrecían para poder patear y la verdad que yo decía que no porque tengo mejores compañeros eh que yo para poder patear los penales eh entonces poder hacer 44 goles y ninguno de penal es es algo increíble eh pero hoy por hoy que ya todo eso pasó eh la verdad que vale la pena trabajar de más vale la pena quedarse después de los entrenamientos a seguir haciendo definición y después uno ve los resultados eh al fin de la temporada y la verdad que quedar entre los los goleadores así del año de todo el mundo para mí es un orgullo y un placer muy grande porque uno trabajó para eso eh y nada nunca me conformé nunca me conformé con nada siempre fui en busca de más así que hacer 44 goles fue algo increíble ahora con Fluminense se viene un objetivo lindo que es la Copa Libertadores te planteaste ser goleador de este torneo que es el más mediático de todos nunca me planteé ser goleador de nada eh siempre fui partido tras partido siempre eh eh confío en mis capacidades dentro de la cancha cada vez que me toca jugar cada partido lo tomo como una final eh y después lo que te decía es al final de la temporada ver qué parámetros hace uno como para poder decir bueno esto hizo bien eh trabajé para esto y pude llegar a ser goleador de algo eh o levantar algún título eso para mí eh refleja mucho más de que ponerme en alguna meta por lo que decís y yo te pregunto ahora a qué equipo argentino te gustaría meter un gol no te cambia nada para vos no porque yo tomo todos los equipos por igual para mí todos los equipos son importantes ya sea Boca River Independiente Racing Vélez San Lorenzo para mí todos los equipos son importantes eh creo que todos los equipos tienen que ser respetados porque eh uno lo tiene que tomar de esa manera eh más allá de que sean equipos grandes o chicos a todos hay que respetarlo eh y la verdad que eh da igual eso lo importante acá es que gane el equipo y que obviamente pueda meter gol y eso me genera mucha más confianza todavía correcto eh Germán sabemos que hay una situación económica en la Argentina compleja por la paridad cambiaria por la cual es muy difícil para los clubes argentinos competir con los brasileños se ve en cada mercado de pases pero por tus amplios registros goreadores ¿tuviste alguna oportunidad de jugar en Argentina fuerte en los últimos tiempos o la parte económica siempre fue imposible y algo que bloqueó cualquier posibilidad? No más que nada en la parte económica no sino en en un tema familiar eh hace mucho tiempo me fui de Argentina eh y la verdad que prácticamente me formé eh fuera del país eh entonces ya llevo muchísimos años viviendo en el exterior y por una cuestión familiar eh no decidimos no volver sobre todo por cómo está Argentina más allá de lo económico eh y la verdad que hoy por hoy mi vida está acá en Río de Janeiro en Fluminense eh firmé tres años más de contrato así que nada estamos muy tranquilos hoy por hoy tengo 35 y hacer un contrato de tres años en un club en donde me valoró muchísimo realmente es un orgullo muy grande para mí no sos un caso único en cuanto que la mejor etapa de su carrera le llega después de los 30 años aunque vos ya habías sido goleador en Colombia Carlos Sánchez fue figura del River campeón de la Copa Libertadores de 2015 con 30 años y ganó el premio a el mejor jugador de América ¿por qué pensás vos en tu caso que ya en la etapa final de tu carrera porque no tenés 20 años mostrás tu mejor versión? porque creo que cuando uno se pone más grande se pone piensa diferente las cosas te van cambiando entonces cuando más grande te ponés más te cuidas porque sabemos que nosotros estamos compitiendo con chicos de 20 de 21 años que vuelan que son fuertes físicamente entonces uno que ya tiene una edad mayor ya se cuida más se entrena mejor trata de cuidarse mejor en las comidas y eso hace que partido tras partido pueda aguantar los 95 minutos que me toca jugar y dar lo mejor entonces sí tengo 35 años es solo un número pero la verdad que no me siento como 35 me siento de mucho menos pero porque por el cuidado que le pongo día a día acá en mi casa mismo lo que me dan en el club para que yo pueda rendir partido tras partido porque acá se juega cada 3-4 días y eso hace que pueda rendir el año pasado jugué 70 partidos en un año que es un montón y realmente me sirvió muchísimo ese cuidado entonces hay que darle mucho mérito a eso también fuiste a ver el Mundial de Qatar y en tu Instagram hay una imagen del abrazo que te das con Lorenzo y tu hijo en el momento del penal de Montiel decime en tu vida un abrazo de tu hijo en un momento así ¿se compara con qué? con nada ¿con qué se va a comparar? el abrazo de un hijo con un padre que lo único que hace es disfrutar en familia de tener una experiencia en familia abrazado de mi esposa y de mi hijo eso es algo que lo llevo por siempre en mi corazón sentir lo que él lo que él ve lo que genera cada vez que entramos a ver la selección argentina nada va a quedar siempre en nuestro corazón es un recuerdo para él que nunca se va a olvidar y nada es lo más grande que hay te digo la verdad compartir un mundial ver a Argentina levantar la Copa del Mundo el penal de Montiel va a quedar reflejado por siempre en nuestros corazones y en la memoria de él también antes del mundial manifestaste que podías haber estado en la lista de 55 de Scaloni vos veías el partido veías un partido de Argentina te imaginabas que podías haber hecho jugando ahí vos pensás que podías haber sido parte de la lista de 26 y la verdad que no porque es la selección ya estaba en un proceso de mucho tiempo prácticamente con los mismos nombres los mismos jugadores que se formó muy bien y uno uno veía eso lejano porque más allá de que se nombraba mi nombre y como todo jugador de fútbol uno siempre quiere estar en la selección yo sabía que eso era muy lejano porque bueno ya venían trabajando hace muchísimo tiempo y por el año que yo hice mucha gente decía acá no tiene que estar en la selección pero realmente no se dio y la verdad que no tengo nada en contra de eso uno trabaja para su club y después yo ya no tengo ese control digamos de poder elegir digamos si puedo estar o no en la selección en un momento se mencionó que vos podías jugar en la selección colombiana eso es algo que existió o existe alguna posibilidad no generó mucha prensa eso la verdad que nunca tuve un llamado de la selección colombiana ni nada yo lo único que quería era nacionalizarme colombiano para ocupar un cupo menos de extranjero y simplemente fue fue más que nada para eso ah correcto y decime que recuerdo tenés de Lanús aunque no pudiste desarrollar tu carrera ahí más pocos partidos no en Lanús tengo muchísimos recuerdos yo arranqué a los 9 años en Lanús pasé por todas las divisiones menores pasaron muchísimos compañeros la verdad que recuerdo aquel día que me fueron a buscar un día de lluvia a mi casa cuando tenía 9, 10 años fue Juan Carlos a buscarme a mi casa y a invitarme a hacer una prueba a Lanús en donde acepté esa invitación y pude quedar después tuve un un grande paso por todas las divisiones menores hasta llegar a primera a plantel profesional recuerdo muchísima muchísima gente que trabaja en el club con muchísimo empeño y para mí Lanús es mi casa soy hincha del club al cual quiero mucho y siempre le deseo todo lo mejor ¿Cuál pensás que puede ser la mejor alegría que te puede dar el 2023? ¿Ganar la Libertadores con Fluminense pensás? ser campeón del mundial de clubes ese es mi sueño o sea que va para allá ganar la Libertadores y el mundial de clubes exacto ese es mi sueño y vos pensás que te imaginás que eso puede ser posible claro que sí sí claro que sí los sueños están para cumplirse y esa es mi meta de acá a diciembre y esperemos que que lo podamos cumplir es un sueño que tengo pendiente y ojalá que 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 con la ayuda del trabajo y el sacrificio de todos los compañeros y el apoyo de la gente podamos podamos llegar hasta allá que que nada es imposible en esta vida sabemos que en el fútbol los goles compran la pasión pero a vos por ser argentino pensás que te generó un poco más de tiempo que ganarte a las torcidas porque la rivalidad argentina Brasil siempre existió sí 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 la verdad que sí pero acá me han tratado yo llegué en el 2020 y desde que llegué me han tratado súper bien no solo los hinchas de Vasco de Gama mismo de Fluminense sino de Botafogo y Flamengo también mismo de de muchos brasileños de otros equipos también siempre me me han dado muchísimo cariño más allá de esa rivalidad que que existe pero la verdad que uno que vive acá eh no es tan así tan tan eh de vida o muerte sino sí se se disfruta porque los dos somos apasionados por el fútbol tanto Brasil como Argentina bueno Germán Cano muchísimas gracias por tu tiempo para OLE bueno muchísimas gracias Juan un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.